El futuro que no viene, el pasado... Ay, 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 me está doliendo la cadera. Va a llover. Ma piove, piove, piancho cote. Decime una cosa, vos que ya desayunaste, hiciste la gimnasia, leíste el diario, ¿ahora qué vas a hacer? ¿Qué voy a hacer? Me voy a ir a la placita a jugar un partido de bochas con mis amigos. ¿Cómo vas a ir, Estaro? Son las siete recién, viejo. Tienes razón. Ya sé lo que voy a hacer. Voy a leer una sección del diario que nunca leo, ¿eh? ¿Cuál? Los fúnebres. Fúnebres. Por ahí encuentro a Lugo Unconocido y ya tengo algo que hacer. ¿Qué vas a hacer? Ir al velatorio. Ay, ¿qué estás diciendo, viejo? Bueno, quedate vos. Clarita, Clarita. ¡No! ¿Qué pasa? ¡Pereli! Tranquilizá, si me revolvés el mate por el aire. Perdóname. Tranquilizáte, por favor. ¿Qué hora es? Las ocho, en punto. ¿No llegó? No, no llegó, no llegó, no llegó. Tomate un mate, tranquilízate, una factura, ¿querés? No, no puedo comer nada. Pero... Todos los sordos, viejo. Hola. Hola. ¿Usted es la madre de Federico? Sí. ¿Dónde está? ¿Le pasó algo? Mirá vos, el 67 en la provincia, el 68 en la nacional. ¿Y por qué tú le jugás al 69? ¿Qué? Hace mucho que no le jugás. Hola, buen día. Uh, campeón, vení, vení, vení. Tomate este regurgito que tiene cereales importados de Norteamérica. No, está bien, sí. Muchísimas gracias. Qué poco observador que sos, querido. A ver, toma café solo a la mañana, ¿no? Gracias, mi amigo. El campeón, ¿qué te parece Happy Hour en la quinta de San Isidro? Eh, no, no lo tengo, es. Es del estudio de Bananito, ¿cómo no lo junás? Ah, una torrante de aquello que se mata a la aleja con tal de ganar su mango de masa. Bueno, entonces me voy a fijar en la sexta. Yo sé que voy a romper tus normas, pero ¿por qué no comes un poquito de dulce de leche? ¿No? Don, don... Tito, don Alessandro, este... Sí, sí, déjeme que... Usted también va a ir a Clelia. ¿Sí? No, quiero que lo tome normal, pero bueno, va a ser mejor que... Busque un hotel por ahí. ¡Oh! ¿Cómo? ¿Pero por qué? ¿Pero que no estás cómodo acá en casa? No, 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 todo lo contrario, lo contrario. Este, no quiero seguir abusando. Pero un tesoro, ¿qué abuso? ¿Qué abuso? No, la casa es grande, además sobra comida, tiramos tanta comida todos los días. Además te queremos mucho. Ah, sí, sobre todo vos, mamá. Pero claro que lo quiero. Es un buen muchacho. Además, él se hace el duro, pero lo que necesita es afecto. ¿Cómo necesita afecto? ¿Qué tenés? Que se come la pasita, el campeón. En la primaria no hay psicología, ¿no? Hola, Camila. Hola, Ine. Gracias. Buenas. ¿Y, Che? ¿Cómo te fue? ¿Con qué? Con el basurero. ¿Qué pasó al final? Ah, no, no lo vi. Pero como no iba a salir al balcón para pedirle disculpas y todo eso. Sí, pero como justo apareció mi viejo, no lo pude ver. Oh. No, no me digas que... Pará, pará, pará. No me digas que te agarró cuando... No, 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 no. Yo escuché que pasó el camión, pero justo estaba hablando con mi viejo, así que no pude. ¿Entonces vas a salir esta noche? No. Ni esta noche, ni nunca. ¿Por qué? Porque no, Ine. Yo lo estuve pensando y es una ridiculez esto. Es absurdo, no tiene sentido. Es mejor que la corte. Ya está, ya fue. ¿Registra los apuntes sobre el link? Sí, mira. Aquí están todos. Che, Cami. Escuchame, pero decime la verdad, ¿eh? No. ¿A vos te parece que yo voy a entrar al college? Obvio. No, no sé. Claro que vas a entrar. Las dos vamos a entrar. Vamos a viajar juntas. No sé, no sé, te digo. Vos sí vas a entrar seguro. Vos sí porque sos un bocha, pero yo, no sé, tengo miedo. No sé, tengo tanto miedo. Digo, a mí me parece que me bochan. Ay, mira. Sí, anoche no pude dormir. No, yo tampoco pude. ¿No? No. Pero vamos a entrar, vas a ver. Es lógico que estemos nerviosas. Falta re poco tiempo para el examen y tenemos un montón que estudiar todavía. Pero vamos a entrar, ¿en serio? Sí, ¿no? Sí. Ay, lo bueno. Ay, lo bueno. ¿Ah, no? ¿Qué esturro? ¿Cómo puedo ser tan boludo? Federico. ¿Qué haces acá? ¿Cómo me encontraste? Goyo, el pibe que está con vos en la pieza me vino a buscar. Ese es un chorro, mamá. Me afanó la billetera con la guita que me dio papá. ¿A dónde está? Afuera. Déjame, te lo voy a matar. La plata me la di a mí. ¿Qué? Te vine a buscar, Federico. Yo no voy a ningún lado. No pienso volver más a casa. Devuélme la guita. No te la voy a devolver y no te la devuelvo por tu vida. Vas a volver a casa. Tenés 16 años. Y te voy a llevar a casa así sea la rastra, ¿me entendés? El futuro que no viene, el pasado...